Bueno, para todos los holders que tienen Shiba Inu, amigos, hay buena noticia, ya ustedes saben y lo han visto también en las redes sociales. Primeramente, Shiba Inu alcanza los 3 millones de seguidores aquí en Twitter, así que vamos a checarlo ahora. Bueno, así es, amigos. Bueno, así es, amigos. Estamos ahorita viendo aquí el video, mejor dicho, estamos viendo ahorita el post que ellos aquí lanzaron, que ya son o ya somos 3 millones de seguidores aquí en Twitter. Entonces, ellos compartieron también este video. Vamos a checarlo rapidito. Y así es, amigos. Pues ellos alcanzan ya 3 millones de seguidores y están celebrando todo lo Shiba Army. Estamos celebrando. Pero también ellos sacan ya el metaverso. Más adelante vamos a estar checando también qué es lo que trae, qué es lo que viene, qué es lo que uno puede ver también en el metaverso. Si van a comprar con, por ejemplo, tierras, propiedades y también los NFT, etcétera, etcétera. Que eso también va a ayudar mucho a la moneda. Si tú estás deteniendo tu moneda, amigos, sigue deteniendo todo este 2022, todo este 2023 hasta el 2025, amigos, porque posiblemente lleguemos hasta la luna. Si tú no quieres tener todo ese tiempo, entonces trata de acumular más monedas para que así cuando se suba los precios ya estés dispuesto también a vender una parte de tus monedas. Sea lo que sea, cualquier decisión que ustedes vayan a tomar y cualquier decisión que ustedes vayan a hacer con sus criptomonedas, ya esa es una decisión de ustedes. Pero nos vemos pronto, amigos. Pico Carabeo. See you soon, guys. ¡Suscríbete!